www.achiras.net.es, el portal de Giron. La colonia de vacaciones del Cantón Giron funcionará desde el día lunes 13 al domingo 19 de los Corrientes. La colonia está destinada a los hijos de los integrantes de la comunidad gironense que tengan entre 6 y 12 años. El objetivo primordial es ofrecer un espacio inclusivo y confiable que favorezca el proceso de formación integral de los niños. Todas las actividades que tienden a desarrollar y fomentar la solidaridad, aceptación de los valores grupales, esfuerzo común y respeto por las reglas de convivencia, estarán dirigidas por personas de muy buena voluntad. Durante estos días se verá reflejado el esfuerzo que cada uno pone para que la estadía de los pequeños en cada movimiento programado sea de lo mejor, puesto que la satisfacción de poder colaborar con los niños, que posteriormente serán los gestores de una patria grande, es muy placentero para quienes voluntariamente son anfitriones de cada una de las actividades. Cabe aclarar que las acciones que en ellas se desarrollen serán de responsabilidad de las personas que se encuentren comprometidas, pues esta demanda social de los últimos años ha sido atendida por líderes de cada una de las instituciones que fortalecen esta colonia vacacional. Es por ello que los niños esperan con mucha alegría para contar con lugares de encuentro, de desarrollo, de escucha y de crecimiento, donde profesionales estarán prestando su contingente para una mejor atención. Se requiere aportar de manera positiva para el desarrollo de la colonia que a través de compartir de las instituciones, todas ellas en años anteriores supieron trascender en sus alumnos, dejando la semilla de la disciplina, el amor y la belleza para conseguir el despertar de conciencias y entender que no estamos solos, que a través de la frase unidos somos más, con la venia del todopoderoso, hacemos un llamado a todos los niños, pues año a año lo venimos realizando con el mayor agrado y el amor. Precisamente eso es lo que queremos aunar esfuerzos para este justo encuentro. Esperamos que los niños se inscriban, ya sea en el Infocentro o en el Museo Casa de los Tratados.